A enlace noticias, llegó la denuncia de un ciudadano, el cual manifestó su indignación frente a una acción de la que se percató mientras realizaba sus labores diarias de la Comuna 7 de Barranca Bermeja, al observar que en bolsas de basura fue arrojado un gato recién nacido. No tiene corazón. Antes no lo mató ahí la compactación de la basura. De esta forma, el denunciante al percatarse de la situación, tomó el animal salvándole la vida y llevándolo a otro sitio para darle su cuidado. Este hombre hace el llamado a la conciencia y sensibilidad de las personas para evitar este tipo de malas acciones. Vale la pena recordar que ante este tipo de situaciones hay entidades que están dispuestas a brindarles refugio a estos animales. De igual forma, recordar que estas acciones están tipificadas como delito. Gracias. Gracias.